A mí me encanta porque a Bogotá la música del Pacífico llega, nos contagia, nos pone a bailar, nos enamora y no queremos quitar esta música en ninguna de nuestras rumbas. Hoy yo te quiero saludar, bienvenido. Gracias por presentarnos aquí tu nuevo álbum, Josimar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Mi nombre es Josimar, soy un artista de hip hop y R&B alternativo y estoy presentándoles mi primer disco titulado Sublime. ¿Hace cuánto está haciendo música? Desde niño estuve en dos ocasiones en el Festival de Petronio Álvarez con otra propuesta mucho más pacífica, pero ahora estamos un poco más digital con algunos elementos del Pacífico como la marimba, el Kununo, el WhatsApp, también hay algo de reggae y algo de electrónica también. Soy productor musical, me vine a conocer en el Valle con Kevin Roldán en sus inicios. He sido el mejor productor urbano en el Valle tres años consecutivos y he decidido venirme a Bogotá a buscar nuevas puertas. Tienes 14 canciones que cuánto tiempo duraste preparando, produciendo, realizando. Bueno, hay canciones que escribí en el 2005, cuando apenas estaba iniciando. Y ha sido un trabajo, pues, un proceso bastante interesante porque a medida que he ido aprendiendo, evolucionando, he ido mejorando, pues, las propuestas y hasta llegar a lo que tenemos ahora. La última canción la hice el semestre pasado y se llama Private Party. En un mar de sufrimiento, voy navegando y la esperanza sigue viva para ver si te encuentro. Yo quiero saber, ¿tus canciones nos ponen a bailar? ¿Son canciones para bailar también? Hay algunas para bailar, pero sobre todo son para escuchar. El R&B es un género de mucha cadencia, de escuchar, es para estar tranquilo. En las redes sociales me encuentran como arroba Jossman Sack en cualquier red social.